En este vídeo vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra memoria. Vamos a hablar de la curva del olvido. La curva del olvido ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo. Entendiendo bien esta curva, vamos a poder optimizar nuestro tiempo al máximo para sacar el mejor rendimiento a nuestro aprendizaje. El primer estudio importante en este campo lo realizó el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, autor de un libro titulado Sobre la memoria, escrito en 1885. Una aproximación matemática a la curva de la memoria es la siguiente fórmula. Donde R es la retentiva, T es el tiempo y S es la intensidad relativa del recuerdo. Cuanto más intenso sea un recuerdo, más tiempo se mantiene. Luego veremos un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es la curva del olvido. En un eje está representada la retención, en el otro eje está representado el tiempo. Empezamos por un ejemplo de algo que hemos aprendido por primera vez. Al principio la retención es muy alta, pero según va pasando el tiempo lo vamos olvidando con facilidad. Vemos que la pendiente es acusada. Es el momento de revisar de nuevo lo aprendido. Ahora vemos que la curva tiene menos pendiente. Significa que estamos reteniendo mejor la información y se puede apreciar que a diferencia de la primera vez tardamos más tiempo en olvidarlo. Si volvemos a revisar lo aprendido, la curva tiende a ser más plana y si volviésemos a repasar lo aprendido, de nuevo todavía sería más plana. Esto significa que cuantas más veces repasemos lo aprendido, mejor lo fijaremos en nuestra memoria. Otra conclusión que podemos sacar es que es mejor planificar el estudio con muchos repasos que estudiar una sola vez de manera muy intensa. Esto, aunque no lo parezca, al final nos ahorrará tiempo y la calidad de lo aprendido y retenido en nuestra memoria es mucho mayor. Ahora vamos a ver cómo influiría el factor representado por la letra S, la intensidad relativa del recuerdo. Ebinghaus notó que la curva de la memoria tiene una pendiente muy acusada cuando se memoriza material sin sentido. Sin embargo, es casi plana cuando se trata de experiencias traumáticas. ¡Gracias!